Si ya intentaste hasta lo imposible para bajar de peso y aún no lo logras tal vez sea momento de tomar medidas drásticas con una sesión de besos. Así que corre a pedir ayuda a tu pareja para deshacerte de esos kilitos que ya no quieres tener encima. Nadie dijo que besar sería tan beneficioso. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Archives of Sexual Behavior, una sesión de besos puede ayudarte a perder peso. Pero cuidado, no se trata de cualquier tipo de beso. El estudio asegura que hay diversos estilos que te ayudarán en la misión. Estos son los beneficios de besar. La investigación arrojó que en el proceso, se utilizan alrededor de 30 músculos del rostro y el cuello. Dependiendo de la duración e intensidad de la sesión de besos, una persona puede llegar a quemar hasta 100 calorías en cuestión de minutos. Si eres de esas personas que ya está considerando en hacerse algún proceso en el rostro, piénsalo mejor y busca de inmediato una sesión de besos apasionados. Pues durante el proceso la piel se tonifica, lo que previene la aparición de arrugas. Y no solo eso, otro estudio dio a conocer que el metabolismo también se ve modificado durante un beso, por lo que la quema de carbohidratos y grasa es mucho más rápida. También podría interesarte, alimentos afrodisíacos, ¿realmente ayudan al deseo sexual? Con información de Excelsior Teleformula en vivo o lex blocades. Guay.